Otro estridente silencio de Petro, hasta Maduro envió condolencias a Chile por muerte del expresidente Piñera. A pesar de las condolencias de varios líderes de la región, la ausencia de comentarios por parte del presidente Petro sobre la muerte de Piñera genera interrogantes. La noticia del deceso del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, el martes 7 de febrero, ha suscitado diversas reacciones entre los líderes políticos de América Latina. Sin embargo, lo que llamó la atención en el país fue la ausencia de comentarios al respecto por parte del mandatario colombiano Gustavo Petro. En contraste, figuras como Nicolás Maduro de Venezuela y José Pepe Mujica de Uruguay expresaron sus condolencias a la nación chilena. La repentina partida de Piñera no solo ha conmovido a Chile, sino que también ha generado un espacio de diálogo y reflexión entre las naciones de la región. Por su parte, la Cancillería de nuestro país manifestó oficialmente el pesar del país ante el fallecimiento del exmandatario, destacando las contribuciones de Piñera hacia la paz y sus fuertes vínculos con Colombia durante su gestión. A pesar de este comunicado oficial del presidente colombiano, que ha sido activo en redes sociales tras el evento, no ha emitido ninguna declaración directa de que aborde la pérdida del expresidente chileno. Esta ausencia de la acción contrasta notablemente con los mensajes de vuelos enviados por Majuro y Mujica, quienes a pesar de diferencias pasadas han hecho públicos su pesar por la pérdida. Se prevé que las exequias del exmandatario de Chile, Sebastián Piñera, se lleven a cabo en Santiago de Chile en los próximos días, con la posible asistencia de destacadas figuras políticas de Latinoamérica, incluidos expresidentes colombianos como Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Estos últimos ya han hecho públicas su tristeza por el fallecimiento de Piñera, marcando un fuerte contraste con la reacción del actual presidente colombiano. La ausencia de Petro en este coro de voces suramericanas que lamentan la muerte de Piñera, destaca y plantea interrogantes sobre las dinámicas políticas y diplomáticas actuales en la región. ¿Qué estaba haciendo Petro mientras algunas personalidades políticas de Latinoamérica expresaban sus condolencias? En una reunión clave, previa a la elección del nuevo fiscal general de Colombia, el presidente Gustavo Petro y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chavela, sostuvieron un encuentro en la Casa de Nariño. A esta cita también asistieron Octavio Augusto Tejero, vicepresidente del alto tribunal, y Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE. Durante el diálogo que tuvo lugar entre las seis de la tarde y las ocho de la noche, se abordaron temas relacionados con los procesos institucionales vigentes, enfatizando la importancia de respetar los tiempos y procedimientos.